Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a otro entrenamiento. Hoy vamos a hacer piernas. Lo único que vas a necesitar hoy son un par de mancuernas. Para aproximadamente estimar el peso, calcular que es el peso un poquito menor al que trabajas siempre 12 o 15 repeticiones. ¿Por qué? Porque vamos a hacer tandas de 50 segundos de trabajo. Vamos a sostener durante 50 segundos y vamos a descansar solo 10. Es muy corto el periodo de recuperación para pasar al siguiente ejercicio. Entonces te recomiendo que bajes un poquito el peso de lo que acostumbramos a trabajar 12 o 15 repeticiones. Nada más, vas a necesitar el par de mancuernas, una silla y eso es todo. Vamos a darle duro a las piernas durante 20 minutos. Si te gustan estos videos, acordate de darle un like y de suscribirte a mi canal y darle click a la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo un video y no pares de entrenar. Como siempre, me podés seguir en las redes, en Instagram o en Pinterest para un montón de consejos de entrenamiento, rutinas diferentes a las que ven por acá por YouTube, consejos sobre nutrición y cómo llegar a una vida saludable con un montón de consejos y de tips. Nada más, vamos a entrenar. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.